Señor, te damos gracias por Navidad, la tierra y el sol. Hoy, Señor, debemos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por Navidad, la tierra y el sol. Hoy, Señor, debemos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Madre, mi vida es tu vida, tus manos a pasar mi marrón. Mi alma es aliento divino, tu risa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por Navidad, la tierra y el sol. Hoy, Señor, debemos cantar las grandezas de tu amor.